No creo que se paren este programa después de lo que... Qué vergüenza, la verdad. Vamos a aclarar, tal vez. ¡No! ¡Buenas, mis heridas! ¡Buenas, buenas! ¡Pásenle! ¡Gracias! ¡Pásenle, mis heridas! ¡Pásenle, pásele! ¡Qué gusta saludarlos a mis amigos! ¡Algrables! ¡Ay, guay está temblando! ¡Ah, no! Esa es una grafía. ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Cómo están, mis amiguitos? ¿Cómo quieres que estemos? ¿Quién se murió o qué? ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? ¿Dónde está mi chelita, mi consentida? ¿Dónde está? A ver, espérame tantito. Ella es una compañera nueva y te invito a que la traspasen. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es eso? ¿Ya, Ale? ¿Cómo estás? ¿Ale qué? ¿Ale Bermea? Ah, el hijo del crítico de cine. Sí. ¿Tu papá es muy peliculero? Bastante. ¿O cómo se dice? Pues cineasta. Cineasta. Cinefilo, vamos. Cineastas son los que hacen el cine. Pero si hacen el cine. Cinefilo. ¡Cinefilo! ¡Cinefilo! Lo podemos dejar el crítico de cine, ¿eh? Crítico de cine. Crítico de cine. Entregados. En cero. Las familias contentas. Tuve un gran éxito y tuve, este diciembre me fue muy bien, tuve tres piñatas. ¡Ajá! ¿Y qué llevas, Pilín, a las piñatas? Muchas ganas. ¿En serio? Muchas ganas. Ganas de entregarme a los niños, de dar todo mi esfuerzo, toda mi dedicación. Porque los niños para mí. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Qué cámara? ¿A qué cámara? No, no, no. Hombre, acá está. Caliente. La uno, la uno. Caliente. Yo amo, adoro a los niños. Son los más importantes de nuestro país. Trátenlos bien siempre. Nunca sean groseros con ellos porque ustedes son el ejemplo. Como decía aquel niño que iba con su padre y su padre le dijo. Fíjate bien dónde pisas, hijo mío. Y el hijo le dijo. Fíjate tú, padre, porque yo sigo tus pasos. Esas cosas, esas cosas son las que valen la pena de la vida. Los niños, es lo más maravilloso de este planeta. Por eso me dedico a ellos. Ahí va el aplauso. Por favor, ¿cuál, cuál? Qué falso, señores. ¿Que no les gustó lo que dije? No, definitivamente no. Bueno, si le hubiera dicho otra persona, sí le hubiéramos creído. Pero usted ya no le creemos, de verdad. Creemos que es un actor. Muy buen actor. Soy un actor muy bueno de categoría. No soy un actor de bodevil como este pelajustrado. Hola. ¿Qué quiero decir? ¿Algún problema tiene? O sea, usted no sabe que hay un video, hay un video donde lo grabaron en su piñata y haciendo chistes de muy mal gusto para los niños, insultando a la señora que lo contrató, no cumplió con lo que... Es bueno que no se dio cuenta que lo estaban filmando, porque ahí dice toda la verdad. ¿Cómo, cómo? A ver, explíquenme bien cómo, a ver cómo. Hay un video aquí donde tú estás haciendo uno de tus shows, de los que dices que te entregas, que amas a los niños, que no les gritas y que no sé qué. Haciendo exactamente lo contrario. Mira, ahí está de fondo. A ver. A ver, ¿dónde lo puedo ver? Ahí está, ahí está en el monitor. Esa piñata yo tengo la queja de que se portaban muy groseros conmigo. A los niños se portaron groseros contigo. La señora se portó grosera. Pues qué bueno que existe un video porque demuestra todo lo contrario, Pilín. El grosero fuiste tú. Y estaría muy bien que la gente donde usted ha ido nos manden el video, nos manden sus videos. Bueno, ahí estoy jugando con el niño, es una forma que yo bromeo, ¿verdad? Jugamos a que... ¿Y le dijiste baboso a un niño? Bueno, pero de juego, baboso, pero no de que tirara baba como idiota. ¿Le hiciste la pilín señal? Ah, bueno, ahí sí me vi mal. Bueno, déjate. Ahí sí me vi mal, ¿para qué digo que no? Deja tú, ese es nada más un video. No me puedo imaginar de cuántos videos y de cuántas piñatas, 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 no echaste a perder con tu show. Entonces, invitamos a la gente que está en casita que nos manden el video de su fiesta en donde fue Pilín. Pues para ahora sí destapar este méndigo payaso que usted de verdad no tiene nada de payaso infantil. Gente que no estoy de acuerdo. ¿Cuál no está de acuerdo? No estoy de acuerdo porque yo voy a ir también. Pues yo tengo cámaras. Voy a ir a tu show donde te estás contando todo el tiempo mis chistes. ¿Yo? Tú cuéntalo de la carne asada y no sé qué. Ese lo inventé yo esa rutina. Yo la inventé. Pero tienes cómo comprobar eso porque eso... ¿Cómo comprobarlo? Está aquí en mi mente. A ti no se te pudo haber ocurrido nunca esa rutina porque eres un estúpido. Y menos a ti. ¿Qué fue? Porque es todo lo menos. Eres estúpido. Pero tú eres un... No lo puedo decir aquí al aire. A mí ni me meten sus rollos. Usted es pésimo payaso. Ni payaso... Y tú, tu show que traes de show, TV, que no sirve para nada con la mujer esta, la trompuda esta, salir de tobogán. ¡Qué vergüenza, Pelín! ¡Narizona, cual trompuda! ¡Eh! ¡Narizona, cual trompuda! ¡Ah, Arizona nunca he ido! Yo siempre te he respetado, Pelín. Te tenía en un lugar muy, muy, muy guardadito ahí en mi corazón. ¡Ah, Joto! ¡Ah, Pelín! Ahí está lo que te ganas, burro. Pues yo lo estoy diciendo porque le admiraba su carrera. No, pues tú... Pero ahora... A mí no me siento que me admires tú, fíjate. Ni nadie, ni tú, ni tu copete. ¿Cuál carrera? ¿Cuál carrera se ni corre? ¿Cuál qué? ¿Cómo que no corro? ¿Cómo que no corro? No, señor. ¿Y tú de qué te estás riendo, cachetes de hámster? Nada, nomás estoy escuchando. ¿Acaso me burlo de tus dientotes? Pues no. ¿Acaso me burlo de tu nariz y de tu flacura? Sí, sí se lo está haciendo. ¿De tus orejotas alidas como Volkswagen? Ya lo hizo, señor. ¿Acaso me burlo de tus ojos de Betty Boo? ¿Verdad que no? ¡Ay, ya estoy de antaño! Betty Busta de moda, es una monita. ¿De moda? ¿Acaso me burlo porque eres peliculera? A ver. ¿Habla de películas? Es su papá, no ella. Es su papá. ¿A quién lo es? También lo es. Creo que me debe una piñata que le trabajé cuando él era niño. ¿No le da vergüenza? ¿A quién no es su papá? Pues que pague. ¿A usted? ¿A su papá? Con la mamá de cada niño de esa piñata, no le da vergüenza. ¿La mamá de qué? La mamá de cada uno de los niños de esa piñata. Perdón, perdón. ¿Y tú? ¿Yo qué? A mí ni se meta conmigo, yo no le estoy haciendo nada. No, ganas tuvieras que me metiera contigo, afeminado. ¡Ay, ay, ay! Pero no se te va a hacer, fíjate. No se te va a hacer. Terminó el cumpleañero llorando, Pilín. Sus manitas en la cara, viendo hacia abajo. Pobrecito, niño. Echaste a perder su día y eso, de veras que... He sido muy agradable. He sido una persona amable. En esa fiesta se portaron mal conmigo. Y en el estúpido escuincle, hasta le llevaba yo de regalo. No me acuerdo qué era, que era un preservativo. Y no, ya ni se lo di. Hombre, ¿qué es un preservativo? ¿Cómo, Pilín? Es un niño. ¿Eh? Son niños. Para que se lea a su papá. Ay, qué grosso. Le aviente el confeti en la cara. A la señora también. Mira, a la señora. A la señora también. Es una broma que yo hago, les doy un preservativo, le digo. Mire, ¿qué es eso? La Pilín, señal. Le digo a los niños, mira, te voy a regalar ese preservativo. Para que no tengas hermanos, porque estás bien gacho. Es un chiste. No, no, no. Invito a toda la gente que está viendo Queremos Más para que nos manden fotos o videos de Pilín en sus fiestas. De verdad, mándenlos ya, por favor, a cualquiera de los twitters de nosotros, porque nos interesa mucho desenmascarar a usted. Y invitar a la gente a que ya no lo contrate tampoco. Ahora, ¿tienes un video donde hagas lo que tú dices, que le caes bien a la gente, que está la gente divertida? Que se entreguen a ti. Que se entreguen a ti. Y que lleves exactamente lo que dices, que promocionas aquí. No creo, no creo. Miren, a mí no me importan sus comentarios, ni ese video fraudulento, que a lo mejor ni soy yo. Claramente se ve que es un Photoshop. No es cierto, es un video. Pues, por si cualquier cosa, a ustedes, todos, tomen. ¡Oye, eh! ¡Oye, eh! Ahí está su pie. ¡De amargura! ¡Eh! Y lo hizo. ¡Eh! ¡Qué grosero, señor! ¿Hay lonche, no hay lonche? ¿Eh? ¿Que si hay lonche, no hay lonche? ¿Cuál lonche? ¿Cuál lonche? Aquí está su lonche. ¡Qué grosero! ¡Qué poca! ¡Qué grosero!